y hola qué tal cracks and todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este su canal j.gamer team aquí les traigo un nuevo gameplay de lo que es aquí de una nueva planta en el juego de plantas versus zombies 2 aquí lo voy a estar probando ya de la versión 8.3.1 espero que ya les haya llegado a todo es nuestra no es de macadabria que la verdad que pueden ver cuánto tiene su coste de soles que es de 100 su dureza es de 250 es un coco la verdad como hay como la misma palabra lo dice no es una nuez crack tiene un especial tiene daño replicado tiene un blindaje saludos de oscuridad eso sí ya ustedes verán que eso que tal vez no es una planta excelente que digamos pero bueno ya les voy a estar comentando en más adelante que son sus habilidades y qué qué bueno en qué se destaca y en qué y en qué pierden que no no le veo resultados a esta planta como pueden ver ahí está sus detallaciones crack sus detalles de la planta aquí no vamos rápidamente a jugar otro nivel aunque crean mil disculpas la verdad por el anuncio es muy molestoso la verdad que salgan anuncios aquí nos vamos a dirigir ya para jugar lo que es el salvaje oeste en el día número 21 que harán para ver qué tal es su destreza aquí en este mundo en este nivel y con los zombies que vienen y bueno ya vamos a centrar ya estamos entrando lo que es el nivel crack para que ustedes puedan revisar que mismo en la planta que es lo que sus debilidades y sus bueno sus buenos efectos que tiene aquí la planta bueno aquí ya nos llevamos ante como este como nos vamos a llevar en todo lo que es él el nivel ya que por si acaso se nos pasen ya que como ustedes pueden ver crack es una no es no no puedo decir que no es una planta que ataque así que si se nos pasan los zombies ahí por eso voy a poner lo que el boncho y me llevo aquí a lo que es él a lo que es nuestra planta pero potenciada pero lo que es la flor lunar porque algo así una súper que desventaja que tiene es que como es una planta sombría crack no funciona si no tiene la flor lunar eso es lo malo de aquí a la planta te puede proteger y todo eso pero no tiene mucho como que decir no tiene mucha protección y no funciona casi tanto sin la flor lunar tienen que obviamente poner una flor lunar para que funcione la planta como pueden ver si aquí estamos con la planta o sea bueno eso es lo que está la planta hasta el momento como pueden ver la planta también ataque es algo así como la la elendurian de ciudad perdida creo que es algo así mismo parecido no no hay excusa es casi la misma cosa y pueden ver aquí que están que pega no son rival tanto lo que los zombies del salvaje oeste bueno los niveles bueno aquí vamos a poner lo que es nuestra primera treboladora porque para que no se nos pase y ya que no tenemos plantas en la parte atrás cuando aquí también a ver en esta parte vamos a ver eso que es que la verdad solo creo que mata a los a las plantas a los zombies que son nivel bajo que son los zombies normales que vienen en cada mundo y quizás un cono un un zombie del cono hoy quizás así zombies así normales pueden matar a las gallinas pero que sí pero no tienen mucha duración ya que dispara un poco lento no es como la explotar redera que en nivel 1 la tenemos súper que potente y bueno si lo hubiésemos probado el nivel 10 es capaz de matar hasta creo que hasta lo que saber el doctor zombie lo es capaz de matar ya lo había estado probando en lo que era el batallar y si un buen resultado pero bueno creo que aquí estamos como pueden ver la planta se regenera es algo así también como lo que es la no es infinita que también se nos regenera pero esta vez si no tenemos a lo que es la flor lunar no se nos regenera y si se la siguen comiendo y hay un zombie tampoco no se nos va a regenerar y bueno la verdad que sirve cuando está con la gelatina crack es porque está atacando si ya no la tiene se va a quedar así quizás recargue pero se le vuelve en gelatina crack aquí la planta pero eso sí siempre tiene que tener lo que es la flor lunar para que valga bueno aquí le habíamos puesto lo que era el nutriente a una de las plantas y como pudieron ver si lo único que hace es como tirarse un campo de fuerza crack y aparece un escudito no sé qué será la verdad pero de igual no ni aún así resiste a lo que es un un zombie con el balde en la cabeza no resiste la verdad y dudo mucho que nos haga de mucha ayuda en lo que viene en los zombies en los niveles siguientes que bueno aquí lo hemos pasado con un grado de facilidad ya que sólo eran son mi nivel como decir nivel 1 y zombies nivel 2 ya que bueno y categorizando los zombies que vinieron son los más bajos que teníamos que eran los zombies caracono y los zombies normal bueno aquí nos vamos ya con un siguiente nivel no vamos a cambiar de de bueno de mapa aquí en el modo aventura nos vamos directamente para lo que se iba perdida no sé que ni qué mapa será no no me acuerdo si era el 6 creo que era o el 5 bueno no sé la verdad aquí no vamos a llevar el mismo combo la verdad no me va a llevar a potenciar lo que es él me va a llevar a potenciar la flora un área al a la nuez de macadabria para que ustedes puedan ver qué tan dura ejemplo potenciada bueno y la verdad que cree aquí ya nos la vamos a poner en la parte de delante porque si la ponemos en la parte de atrás se nos va a repletar mucho y bueno no vamos a terminar con ese tan rápido del nivel ya que con el carecer de una planta que ataque nos nos fuimos a la obligación de poner más y más bueno quizás ésta sea la copia del endurian creo que la endurian es un poco más fuerte aquí creo que lo han copiado y le han puesto en cambio de nombre y le han puesto un efectito como una gelatina en la parte que lo recubre pero bueno en esta vez se la perdonamos a plantas versus zombies ya que tampoco no es una planta que decir ahí en la super planta crack me olvidé tan como no es una planta una no es normal funciona con el atributo que es aquí el sombrío la mente sombría o la encurimenta como ustedes quieran llamarle yo le llamo menta sombría porque la verdad casi nunca recuerdo que se llama encurimenta por eso le aumenta sombría más rápido y bueno ustedes me entienden que aquí como podemos ver tampoco no no buen resultado con lo que es el de la pala acabamos de perder ya una nuez como pudieron ver crack se las tan que se la comen allá adelante porque perdió su efecto ya no como a carecer de no tener una flor lunar no sirve de nada del coco solo nos protege ya no dispara y bueno no es que disparara crack sino es que ya no hace daño como lo hacía cuando tenía la flor lunar esa es la super que desventaja que tenemos aquí como pueden ver lo que es aquí es super que débil ya que no pueden hacerle casi ni un rasguño a lo que es aquí nuestro zombie del balde que tenemos en este nivel como pudieron ver aquí ya no es sin ayuda de nuestro boncho y se lo hicieron conmigo a la planta y bueno si aquí se la ayuda del boncho y creo que no seríamos nada porque la verdad que me como pueden ver desde la pala nos mata el de esta otra planta también bastante otros zombies se nos pasa volando no le hace daño no con es como la explota regadera que bueno que le habíamos puesto la anterior vez y los mataba así sea que venían por aire tierra los matan si hubiesen sido lápidas también los mataba también cuando los mataba si no la destruía pero eso me pasa y es mucho mucho decirle que mataban los zombies pero bueno creo que aquí hemos pasado con ayuda de nuestro gran amigo el boncho y para la gente que no tiene lo que es la poca tampoco a lo que es aquí el el látigo wasabi bueno aquí nos cambiamos de nivel nos vamos creo que al un futuro lejano creo que era no nos vamos aquí al vuelta a casa de neón en el día en el día número 17 o 7 no me acuerdo cuál es crack pero bueno aquí ya nos vamos de volada para lo que es el vuelta a casa de neón quizás creen les traiga luchas entre las plantas a ver cuál es la mejor pero eso sí como no tengo las plantas niveles así normales niveles como decir un mismo nivel voy a hacer que atrás así sí así quizás un nivel abajo nivel arriba y bueno ahí tendremos que entender a lo que son las plantas y bueno como creo que no vamos a favorecer mucho de que voy a hacer la prueba no más y a ver cuál es la mejor sin importar su nivel porque quizás algunas plantas a pesar de ser nivel super que alto son más débiles que otras que están en niveles más bajo que pues y eso es lo que quiero demostrar aquí en el canal cuando aquí tampoco podemos con lo que es nuestro con el zombie no podemos tampoco con el zombie que los patea los manda volando a las plantas y bueno tenemos una super que grandes ventajas aquí no no podemos con nadie los de cono y los zombies normales sólo eso no más podemos vencerlos aquí con la con las nueces que parece la endurian que es casi una copia del endurian crack creo que esta sería una de las plantas menos adquiridas en este en esta actualización ya que quizás casi nadie lo utilice al poseer a lo que son otras plantas que tenemos que ya son mejores mejores en protección y podemos poner el endurian que el endurian también aguante y creo que aguanta más que este y creo que sería mejor o bueno poner cualquier otra nuez o poner otra planta o poner a la guardacelga y el trebolador que creo que eso no serviría más que esta planta la verdad bueno tampoco no fue con ninguna de estas plantas se la comen a toditas crack se la comen a toditas no los del baile las zombies del baile o como ustedes le digan se nos atraviesan las aplastan y bueno ya no se puede hacer nada como pueden ver aquí no nos votaron a lo que ya es nuestro boncho y casi nuestro boncho y puede con lo que son los los zombies aquí mucho menos va a poder lo que es nuestra planta nueva que ha llegado aquí en la versión 8.3.1 aquí bueno creo que ya estamos casi por finalizar el vídeo si les ha gustado ya saben no olviden dejar su buen like y suscribirse aquí al canal si no si no están suscritos también no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo no se pierdan nada del contenido de ese su canal también no olviden seguirme en mis redes o mis redes sociales y mi cuenta personales crack bueno aquí ya hemos colocado lo que es nuestra encurimenta para ver si se incrementa el daño en la verdad pero no aquí se los dan que se lo comen súper que rápido bueno creo que aquí bueno aquí hemos terminado el nivel aunque con una súper que gran dificultad por el motivo de que nuestra planta era el nivel 1 y no hace gran cosa bueno aquí nos vamos ya lo que es un siguiente mapa nos cambiamos al de tiempos modernos ya que ahí son poderosas las plantas las plantas sombrías que nos han venido aquí la verdad y ponemos al poco eléctrico para que termine matarlo porque nuestra querida planta de macadabria crack se lo van a tragar ya que son puros son puros zombies cara cara cubo creo que se se los decía o bueno los zombies que vienen con un balde en la cabeza y bueno la verdad que ya nos vamos por lo que es el tiempo moderno para probar nuestra planta en el nivel número 17 o 7 creo que también es el 7 o porque bueno no hay que exigirle bastante esta planta ya que como pudimos ver en los niveles anteriores casi no puede la verdad pero igual aquí nos vamos a probarle en el nivel número 17 a donde desbloqueamos a lo que es nuestra lanzadora oscura que también aquí nos va a ayudar un poco ya que como pueden tener sin una planta que nos que nos ayude aquí vamos a perder porque como ustedes pueden ver la verdad nuestra no es de macadabria no no tiene un gran poder sólo nos cubre un rato y si son un zombie super que duros no los va a poder matar jamás que sean son zombies normales como pudieron ver son mí se lo pueden comer la verdad se lo pueden lo pueden matar lo único que los únicos que no pueden son los zombies cara cono y los zombies normales y quizás alguna otra gallina o o esos que vienen en las cuevas congeladas regresando no tres creo que se llaman no sé cómo que serán eso no nos pueden matar y quizás un sonido de aquí tampoco este son mismo para dejar ganar como pudieron ver casi tú se nos comen a lo que nuestra planta y si tú se la comen la verdad de que no nos linda no nos ayuda casi nada y aquí se nos van a pasar también lo que son los que tampoco no les hace nada es una pinta que aquí tampoco porque aquí creen si bien este son bien de la calavera no va a incendiar las plantas como siempre lo ha hecho y tampoco no nos sirve no nos cubre y quizás en lo que es aquí el zombie el periódico tampoco va a ser la excepción bueno aquí quizás lo mató a lo que ya está furioso creo que si lo mata la verdad pero aquí lo llegó lo que es nuestra planta el lanzador oscura pero bueno voy a ver crack aquí lo que les tenía que decir es que a lo que ustedes le ponen el nutriente sepa que como que aumenta un poquito el poder nomás la resistencia y el poder pero no es gran cosa le sale un escudito como pueden estar viendo ahí en el segundo en la segunda fila que tengo que puesta que tengo puesta una con nutriente bueno creo que sí sí creo que fila o columna pero bueno ustedes me entienden